A ti, que sabemos que te gusta lo british, correcto, llega Aikon TV. ¿Chupito? Sí. Toda la calidad de la ficción británica para los espectadores más exigentes. Te dije que cuidaría de ti. ¡Suelto! Un gran catálogo con estrenos nuevos cada semana. Gracias por el aviso. Aikon TV. Que no te digan lo que tienes que ver. Ya disponible en Orans Televisión. Gracias.